Cayó en estas últimas horas el Mayo Zambada, uno de los líderes del cártel de Sinaloa en México y cambia por supuesto todo el panorama de la lucha contra el narco, sobre todo en esa región. Se trata del máximo capo de la droga que fue arrestado por agentes estadounidenses después de que un miembro del alto rango del cártel de Sinaloa lo engañó para que volara a Texas. Según funcionarios mexicanos y estadounidenses, dice el medio, Joaquín Guzmán López, el hijo del narcotraficante encarcelado Joaquín El Chapo Guzmán, estaba en ese mismo avión y también fue arrestado. Según un reporte, Zambada creyó que iba a inspeccionar supuestas pistas clandestinas en México, pero una vez de eso voló a Texas. Se detalla que la operación conjunta entre la Oficina de Investigaciones del Departamento de Seguridad y el FBI duró varios meses.